46 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a poner los ojos en Ucrania. Sí, a veces nos olvidamos que hace casi 500 días que empezó la guerra en Ucrania. Bueno, un colega uruguayo tuvo la posibilidad de hablar cara a cara con el presidente ucraniano, entre otros medios del mundo, pero Uruguay fue el único, el periodista Guillermo Draper del semanario de búsqueda que ya tenemos en nuestra mesa, te agradecemos, Guillermo, que hayas venido a charlar con nosotros. Bienvenido. Para hablar de este tema tan raro que es tener una entrevista con el presidente de un país que está en guerra. ¿Cómo surgió esa posibilidad? Bueno, surgió por una invitación de una ONG que estaba coordinando un viaje para un grupo de periodistas de América Latina, uno por país, de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México y alguno más. Y bueno, me contactaron a través de una organización internacional con la que yo colaboro en temas de periodismo de investigación y como yo era el contacto de ellos y buscaban a alguien de Uruguay para invitarlo a este viaje que tenía entre la oferta, una entrevista con Zelensky y después chance de entrevistar a mucha gente, prisioneros de guerra que habían vuelto de estar en manos de Rusia, víctimas de crímenes de guerra, ministros, etc. O sea, era como una chance muy amplia de entrevistas y entre ellas estaba la de Zelensky, que todos pensamos, buenísimo, pero nos va a cancelar a último momento porque es un presidente de un país en guerra. Surgen, contratiempos. Es una gran carnada y después vamos a hacer otra serie de cosas que están súper interesantes que como periodista no hubiese tenido la chance de ir si no era a través de esta invitación y de conocer de primera mano y de armarme también mi agenda paralela para también yo tratar de nutrirme lo mejor posible y entender lo que estaba pasando. Vos no sos un periodista que cubra, no sos especialista en guerras. No, no. ¿Tuviste que prepararte de alguna forma o vos quisiste prepararte de alguna forma para esto en especial antes de ir? En realidad antes de ir, lo que fui haciendo fue armándome esa agenda de posibles entrevistados que yo contactara directamente, más allá de los que ofrecía esta ONG vinculada a temas de periodismo. O sea, la agenda o la propuesta de agenda era organizada por una ONG vinculada a periodismo. O sea, era una periodista la que obviamente tenía una buena mirada periodística a la hora de elegir, pero uno también quiere tener su propia agenda. En cuanto a cobertura de guerra, lo que voy a decir, yo nunca cubrí guerra. Una guerra no es algo a lo que estamos habituados en Uruguay, por suerte. Y nada, solo una vez me tuve que poner un chaleco antibalas y hacer el recorrido por una trinchera con esa protección, pero sin ir y con algunas recomendaciones que nos hicieron in situ de si empiezas a caer morteros, tirate al piso, no salgas corriendo. Si salís corriendo sos un blanco más fácil, o si salís corriendo para algún lugar capaz que es un campo minado y volas por los aires, pero más allá de eso, que no pasó por suerte, eran algunas instrucciones ahí de momento. Y cuando estabas en ese momento y dijiste, bueno, tengo el deber de informar, dijiste, capaz que no siento tanto la profesión. No, no, pero tampoco, o sea, es raro porque en ningún momento sentí que estuve en real peligro. O sea, no voy a venderme que me silbaron las balas, nada que ver. O sea, tuvimos la trinchera en la que estábamos, de hecho, estaba más cerca de la frontera de Rusia, pero no del frente mismo de batalla, sino una trinchera en la que estaban controlando que no haya nuevas incursiones de tropas rusas, lo cual podía implicar si una incursión o un bombardeo de mortero, lo que sea, pero en ningún momento pasó. Y de hecho, cuando estábamos en Kiev, que casi todos los días sonó la alarma antimisiles, la alarma antiaérea, porque venían misiles o drones de Rusia, era muy seguro en el centro, o sea, el sistema antimisiles los derribaba antes de llegar al centro, entonces tampoco es que caían misiles efectivamente en la ciudad. Lo que caían eran los restos de un misil que era interrumpido en el recorrido hacia el objetivo. ¿Qué impresión te causó Zelensky? Sí. La verdad, tiene un carisma que me sorprendió, sobre todo porque hablabas en ucraniano y nosotros en español y teníamos una traducción simultánea, y más allá de eso, a veces teníamos un intercambio en inglés, cuando él consideraba que la traducción no entendía algo, se dirigía a vos directo en inglés y ahí podías intercambiar, y tenía a veces un sentido del humor en sus respuestas, que él era comediante, entonces hay como un personaje que tiene, pero poder apelar al humor, incluso en circunstancias como esta, también... ¿Emerge el comediante en la conversación en algún momento? Hace, emerge el comediante haciendo algún chiste vinculado a lo que ha sido este proceso, que ya lleva 15 meses, pero también tenía un mensaje muy duro, sobre todo para América Latina, para Lula principalmente, quería decir algunas cosas, algunos mensajes a los gobiernos de la región y a la sociedad en general. Es decir, quería aprovechar la visita de ustedes para pasar un mensaje a la región. Sí, claramente, o sea, había un interés, por eso no nos cancelaron, había un interés de pasar algunos mensajes más directos a América Latina, porque hay cuestiones que necesitan apoyo, si quieren, por ejemplo, llevar a Putin a un tribunal internacional especial, necesita los votos en la Asamblea General de la ONU, una mayoría especial, entonces eso necesitaría el apoyo del sur global, como se le dice hoy a los países de América Latina y de lo que antes era el Tercer Mundo, el subdesarrollo, y cambió el término y es el sur global. ¿Pudieron, antes de la entrevista, porque no es lo mismo uno estar mano a mano, en este caso, y preguntar lo que quiere, sino tener que compartirla con seis personas más? Bueno, acá lo vivimos todos los días, pero ya nos conocemos. En este caso, vos no conocías a los otros periodistas de trabajar con los periodistas, ¿pudieron hablar antes? Sí, ahí, en realidad hicimos el viaje juntos desde el principio, nos encontramos todos en Varsovia, nos tomamos un tren de como 13 horas desde la frontera de Polonia hasta Kiev, entonces tuvimos tiempo para charlar, conocernos un poco y coordinar, y sí, armamos un listado de preguntas en acuerdo, cada uno con algunas preferencias, pero también tratando de que tuviera sentido el cuestionario, como deben hacer ustedes justamente, y siempre el problema con todo político es que vos preguntás y después podés contestar lo que quieras, y en este caso teníamos menos margen para la repregunta, o el decir, bueno, pero no me contestaste, porque bueno, es una ronda de varios periodistas que tenés un tiempo limitado, aunque fue una hora y media, que es bastante, tampoco daba mucho margen para que se picara, aunque en algún momento sí hubo un ida y vuelta, sobre todo por esa dificultad de traducción o de comprender bien hacia dónde iba la pregunta. ¿Tu interés por dónde iba? Más allá del que fue una entrevista coral, si se quiere. Obviamente mi interés era siempre pensar que la audiencia que tiene uno es uruguaya prioritariamente, pero era también Uruguay en el contexto en el que estamos, que tenés a Brasil y a México, o incluso Colombia, que eran muy duros con Ucrania, o sea, o no eran tan afines a Ucrania, mientras que Uruguay desde un principio cuestionó la invasión y apoya incluso la creación de un tribunal especial para juzgar a Putin. Entonces era más, no había tanto mensaje para Uruguay de, che, queremos que nos apoyen más, pero sí entender si Uruguay y los otros países de la región que apoyan, pero ninguno pone sanciones a Rusia, y como dicen, vos podés discursivamente decir algo, pero si no te cuesta nada, tampoco es que el apoyo sea tan duro, a ver si él quería que los países como Uruguay, además de apoyar discursivamente, aplicaran sanciones. Y después había un interés general colectivo de cómo sigue esto con la contraofensiva, hasta dónde sostener una guerra que parece que va a ir para largo, etcétera, y si eso iba a implicar también atacar territorio ruso como para ganar una guerra, solo empujando desde tu frontera hacia afuera, es difícil ganar militarmente. Eso está, y algunas cosas la contestó, otras... ¿Le constaba la posición uruguaya? Digo, la había preparado en la entrevista, la posición de los países de América Latina la tenía más o menos generales todas, pero se detuvo sobre todo, en particular en Brasil, en México un poco también, en Nicaragua, que había un colega de ese país, porque son los que tienen una postura más crítica con la posición de Ucrania respecto a la guerra. Ahora, justamente hablabas de la posibilidad de que hubiera una ofensiva sobre posiciones rusas de Ucrania, en estos días están habiendo, bueno, algunos atentados terroristas de atentados rusos, algunos lugares donde se dice que la población local que es de origen ucraniano se está como levantando contra Moscú, en fin, ¿qué sensación te queda a vos? ¿Ucrania niega participar de algunos hechos? ¿Rusia acusa a Ucrania? ¿La sensación tuya cuál es luego de haber estado allá? Lo que te pasa es que, como dicen, en una guerra la información es parte de la estrategia de conflicto, entonces es muy difícil acceder a, primero, acceder a la gente de batalla es dificilísimo, nosotros ni siquiera lo intentamos, pero saber efectivamente, por ejemplo, en Ucrania, en Kiev, donde caían los misiles, se pedía a la gente que ni siquiera informara en sus redes dónde había caído un resto de misil y se informaba recién al día siguiente, no se informa mucho sobre cuántas víctimas militares hay en el conflicto, entonces es difícil navegar en esa incertidumbre y sobre todo para uno que no es un periodista que tenga fuentes en el conflicto. Entonces, lo que parecería evidente es que, por lo menos, al menos unas incursiones de rusos anti-Putin que entraron a territorio ruso, por lo menos contaban con el aval de Ucrania y además usaron armamento que poco antes los aliados de Ucrania le habían dado a Ucrania, al ejército de Ucrania y aparecen en manos rusas pro-Ucrania poco después, van a negar, claro, van a negar que es de ellos, pero es difícil negar que tuvieron un grado de participación. Ya vamos a cerrar, pero algo que me impactó bastante es esto que vos decías de que la gente, como que no, en términos generales, más allá de las personas que están peleando en la guerra, la gente en Ucrania como que está siguiendo su vida en términos relativamente normales, como que funciona. Nosotros estuvimos en Kiev que está relativamente lejos, o sea, Ucrania es el segundo país más grande de Europa después de Rusia, es más grande que Alemania, más grande que Francia, entonces las distancias entre el frente de batalla y la capital hoy en día son que al principio de la invasión casi toman la capital o se acercaron a la capital los rusos, hoy está a 300 kilómetros en algunos casos, entonces es difícil que no vuelva a cierta normalidad que en realidad es una normalidad aparente porque todos los días sonaba la alarma antiaérea, estaban por tirar misiles, entonces cuánto de normal puede ser eso y sin pensar que mucha gente tiene o casi todos deben tener ya alguien en el frente de batalla o alguien que sufrió algún tipo de impacto por la guerra o porque se tuvo que trasladar o porque X, entonces no es normal, o sea, si caminás por la calle y ves gente en bares, la vida sigue, exacto, la vida sigue porque tiene que seguir porque el hombre y la mujer, el ser humano tiene que seguir adelante, si no... Guillermo Dropper, periodista de Búsqueda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.